Hola a todas, mi nombre es Mariana Ortiz y estudié geofísica en el Instituto Político Nacional Decidí estudiar geofísica porque creo que es una de las carreras más interesantes que hay Siempre me llamaron la atención las ciencias de la tierra y sobre todo hacer investigación Entonces esta fue una de las razones por las cuales yo escogí esta carrera Desde niña me llamaron la atención el área de la física y matemáticas Me gustaba hacer cálculos y leer muchos libros de ciencia A pesar de que mi familia estudió áreas diferentes, humanidades y ciencias sociales Realmente el gusto empieza desde que yo tenía 8 años Y me di cuenta que cuando fuera grande quería estudiar una carrera en el área de físico-matemáticas Ya fuera una ingeniería o fuera directamente a la licenciatura Bueno entonces el área de geofísica espacial casi no es conocida por alguna razón Pero realmente es muy interesante porque puedes relacionar temáticas como la geología Y la exploración e investigar acerca de las características de minerales Que existen en nuestro sistema solar Y nos ayuda también a entender cómo este se originó Yo en la actualidad estudio el sol En particular hago mis temas son radioastronomía solar Entonces yo estudio el sol desde el punto de vista de ondas de radio Y bueno es muy importante porque esta información nos provee de datos interesantes Que nos ayudan a relacionarlos con la parte del clima espacial El clima espacial en nuestro país es igual poco conocido Pero realmente impactante Sobre todo para el área de las telecomunicaciones Si por ejemplo ahorita nosotros tuviéramos la caída de algún satélite Por efecto de alguna tormenta solar Realmente nos afectaría Y ahorita que estamos en cuarentena y la única forma de comunicarnos es vía internet Pues sería realmente desastroso Entonces mi área es en especial radioastronomía solar Estudio lo que son los estallidos de radio tipo 2 y tipo 1 Que bueno están relacionados como les había comentado con eventos de ráfagas solares O eyecciones de masa coronal Son fenómenos que ocurren en el sol Y están relacionados con la parte del campo magnético Y bueno estos eventos son como les comentaba meramente importantes Porque nos proveen esta información importante Que puede dañar sobre todo el área de las telecomunicaciones Y obviamente pues causar un desastre a nivel mundial Y bueno me gusta mucho trabajar en esta temática Porque a mi siempre me ha gustado procesar sobre todo esta parte de las señales Desde que yo estaba en la carrera de geofísica Me di cuenta que el análisis de señales Siempre fue una de las cosas que más me apasionaban Y a la que a muchos también le huían Realmente también parte de este gusto viene Desde que yo estudié la preparatoria Yo ya vengo trabajando con temas de radioastronomía en general Y yo me enamoré de esta parte del procesamiento de señales Y en especial pues tomé este gusto por las señales prominentes del sol Entonces para mi es un gusto estar observando varios espectrogramas Y ver que información provee acerca de los diversos eventos que ocurren En particular en el sol Bueno pues una diferencia Realmente a mi lo que me gusta es saber que trabajo para la gente Me gusta mucho esta parte de servir Y bueno me gustaría que la parte de la geofísica espacial Fara más difundida, conocida Y que nuestro país sobre todo se tome la importancia Del área del estudio del clima espacial Que es realmente muy importante Estudiarlo y estudiar fenómenos que ocurren en el sol Creo que es importante para conocer también el impacto que tiene sobre el clima En nuestro planeta Cómo afecta como les digo las telecomunicaciones Y bueno en fin hay una variedad de cosas que aún faltan por descubrir Y me gustaría que no solo yo sino niños o gente Oh mi que pena está comenzando pues Se les pueda acercar a esta área nueva Y realmente sean ellos quienes en un futuro Puedan explicar fenómenos que aún no conocemos O que aún no entendemos en la actualidad Pienso que el rol de la mujer en las áreas de ingeniería es sumamente importante Porque la mujer tiene una visión considero más amplia Y puede aportar ideas muy interesantes Que si solamente trabajan puros hombres Yo estoy a favor de la equidad de género Pienso que como dice el dicho Dos cabezas piensan mejor que una Es muy importante Porque podemos aportar cosas interesantes Y no solamente las mujeres Sino pienso que en general El objetivo es formar grandes equipos de trabajo Que puedan aportar cosas sumamente interesantes Mediante sus ideas, opiniones y demás aportaciones Pues bueno si hubiera un consejo que pudiera darme a mí misma La versión del pasado Sería que debo de tener confianza más en mí Y esto es muy importante porque mucho tiempo Yo padecí del famoso síndrome del impostor A pesar de que tenía logros en mi carrera Siempre se veían mermados porque creía que Que yo no los había conseguido Si no fueron cuestión de la casualidad Y de hecho este miedo Me llevó a perder oportunidades importantes Y poder transmitir lo poco que sabía hacia los demás Entonces mi consejo no solamente a mí Tanto a mujeres como a cualquier estudiante Sería confíen en sí mismos Es muy importante confiar en lo que uno hace Y no escuchar comentarios que no nos sirven para nada Bueno mi mensaje hacia la población joven Que inicia o que también vamos incursionándonos En el área de la investigación Sería confíen en sí mismos Persigan sus sueños Sean perseverantes Sean disciplinados Sean apasionados sobre todo Creo que la disciplina viene como añadidura a esa pasión Entonces a ti primero te debe de gustar algo Y después mediante la disciplina Puedes lograr objetivos muy importantes Entonces mi consejo sería Sean apasionados Persigan sus sueños Y nada, ¿no? Simplemente disfruten de lo que hacen Gracias y un poco más Gracias por ver 혹시 eben seventeen Dínär Bye Bye Campe Bye 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 ¡Gracias!